...los temas que son de la coyuntura, uno de ellos tiene que ver con las pensiones militares y policiales. Su ministerio se opuso a la ley y hay una situación ahí de incertidumbre porque no se sabe si ustedes piensan apelar ante el Tribunal Constitucional o no. ¿Puede aclararnos cuál es la posición del MEF frente a este nuevo régimen de las pensiones militares y policiales? Ah, sacó un decreto, hoy día. Hoy día ya salió el reglamento que habilita el pago. Yo lo primero que quiero decir es una cosa que hemos aclarado con ellos en todas las conversaciones y estamos dispuestos a seguirlas, todo lo que sea necesario, es el MEF está cumpliendo con la ley que ya aprobó el Congreso, ¿no es cierto? Y con eso vamos a empezar a pagar, ya nos hemos puesto de acuerdo con ellos, hemos sacado el reglamento, con lo cual la ley vigente va a ser acatada y se empieza a pagar, me parece que a mediados de febrero. Ya está el reglamento y ya se habilitó el pago. La parte de la ley que cualquier ministro de Hacienda obviamente le preocupa y tiene que actuar de acuerdo a eso es la reactivación de la cédula viva y la iniciativa de gasto del Congreso. Son dos temas que no son constitucionales, uno claramente está en contra de la primera disposición final de la Constitución y la otra del artículo 79, y eso nosotros lo vamos a apelar, porque el leitmotiv, el principal objetivo de un Ministerio de Economía es la Sociedad Fiscal del país. Todas las otras cosas que estamos hablando son absolutamente importantes, pero por lo que nos van a juzgar es que nosotros tenemos que tener cuentas fiscales sanas. Porque el Consejo Fiscal ha advertido ayer que estamos yendo hacia serios problemas, hemos cerrado el año pasado con el déficit récord en 10 años. Y cuando se entra en una dinámica de déficit fiscal no es tan fácil salir de ella. Efectivamente, y entonces nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas y Policiales, la seguridad de este país es clave, estamos dispuestos a priorizar, pero la sostenibilidad del gasto que genera abrir la cédula viva es algo que obviamente no pasa. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Tiene ahora mismo huelga de médicos? ¿Tiene ahora mismo, ya empezaron los del SUTED? ¿Cómo va a manejar esos pedidos de dinero si la caja está vacía? ¿Están usando el Fondo de Estabilización Fiscal? Estamos usando el Fondo de Estabilización Fiscal porque, digamos, nosotros anunciamos, nosotros ampliamos la trayectoria del déficit por el tema de la reconstrucción, y vamos a usarlo, pero hemos usado parte de manera absolutamente responsable. ¿Cuánto hemos usado? Hemos usado, hoy no tengo la cifra exacta, pues más o menos la mitad. Es prioridad 1, 2 y 3, que esa consolidación fiscal se dé, y como digo, lo primero que tenemos que hacer es cerrar las cosas que hacen el déficit rígido. La cédula viva es lo más rígido que puede tener un presupuesto. O sea, el gasto corriente no lo pueden aumentar porque ese es un gasto que cargan toda la vida. Mientras apelan, ¿se paga o no se paga? ¿Cuál es el sistema? Se paga. La ley vigente hoy día es la que tenemos que cumplir. Si el Ministerio de Economía no cumple las normas vigentes, este... ¿Y a quién? ¿Y a quién? Nosotros tenemos que cumplir también nuestros reglamentos.